Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video del mundo del streaming. A ver, tenemos varias cosas de las que hablar, un poco picantes, un poco polémicas. Y es que estamos en pleno verano, aparte de que hay mucho calor si vives en un país donde hay estaciones. También se están calentando los rumores de venta, de compra, de cosas raras por ahí de Warner. Pero bueno, si quieres conocer toda esa información, todo ese chismecito, quédate hasta el final de este video. Y no olvides por favor suscribirte al canal porque siempre te estoy comentando todo lo más reciente, todas las noticias del mundo del streaming que tanto nos encanta. ¡Gracias! Primero comencemos con algo que está afectando a varias plataformas, entre ellas Netflix, HBO Max, Disney Plus. Y es que se han metido en una especie de polémica, escándalo, porque durante los últimos meses se ha reportado que estas plataformas han estado cancelando series apenas cuando tienen un par de temporadas porque supuestamente no están siendo rentables para las compañías. Pero por ahí salió un investigador, un reportero de Vulture, diciendo que realmente lo que estaban haciendo estas plataformas era cancelar esas series para no pagar lo justo a todos los creadores de esos shows, de esas series. ¡Desgraciado! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Estos son términos muy técnicos? Pues en otras palabras, imagínense que cuando una serie es muy famosa, muy exitosa, cada temporada se les da un bono extra a los creadores de esta serie. Por ejemplo, en una primera temporada les pagan $100,000, luego en la segunda temporada si les va bien, pues les pagan $250,000 y si hacen una tercera temporada, les pueden pagar hasta $500,000. Obviamente, entre más temporadas hay es porque la gente, porque la audiencia está viendo las temporadas anteriores, a la gente le está gustando la historia. Bueno, eso no aplica con todas las series, pero ustedes me entienden. Pero según este escritor, este reportero, estas empresas, estas plataformas de streaming no quieren pagar estos bonos y por eso están cancelando las series antes de tiempo. ¡Desgraciado! Cosa que pasó, por ejemplo, en Netflix con Anne Whitney, una serie que tenía mucho fandom detrás. Cosa que también pasó con Warrior None, cuando incluso después de que los fans hicieron una campaña masiva en redes sociales diciendo que por favor salvaran la serie, no lo hicieron. Y no se sabe de las series que ha cancelado Disney, HBO, en medio de esta polémica, pero ¿ustedes qué creen? Que en serio, estas empresas, estas plataformas tienen esta fachada de ser muy alegres, muy felices, pero por detrás no le quieren pagar lo justo a los creadores, están cancelando series sin ningún motivo. O es que de verdad, las series no funcionaban, no daban para más. Pero bueno, esas de las primeras cosas que tengo para contarles, sigamos con una un poco más leve. Y es que ustedes saben que estos últimos tiempos hemos tenido huelga de escritores, varias series y películas se han detenido, su producción ha sido cancelada porque no hay guionistas. Pero hay empresas como HBO Max que han salido a declarar que no importa que haya huelga y no importa que las tecnologías hoy en día, como las inteligencias artificiales, estén ganando popularidad y toda la cosa, a HBO no le interesa usar la inteligencia artificial para empezar a escribir contenido. Acey Floyd, que es el jefe de contenido de HBO Max, dice que es una empresa muy diferente, que ellos no se van a meter en eso y que siempre su calidad ha dependido de otras cosas, que no solo de el piloto que suelen hacer todas las series, para digamos que testear si a la gente le va a gustar la historia, que se va a ver en la serie y toda la cosa. Me gusta esta movida de HBO porque sus series son de tan buena calidad que de verdad uno debe decir, no necesitan para nada inteligencia artificial, aunque tal vez lo hubieran necesitado con la serie The Idol, que ha recibido bastantes críticas, no sé si la han visto, yo no la he querido ver porque literalmente he escuchado lo peor. Pero por ejemplo, hay empresas como Netflix que comentaron que para la nueva temporada de Black Mirror, sí estaban pensando utilizar inteligencia artificial, por lo menos para un episodio. Sin embargo, que se sintieron muy desilusionados porque la plataforma ChatGTP, o bueno, como se llame, cuando le pidieron que escribiera un episodio para Black Mirror, lo que hizo fue empezar a mezclar varios episodios del pasado, a mezclar tramas, personajes, como que no tenía sustancia la cosa. Se ven muy... similares. Entonces, por ese lado, Netflix también le ha dicho adiós a la inteligencia artificial, pero es Disney el que comenzó esta movida gracias a Secret Invasion, que se estrenó esta misma semana. Y es que los creadores de esta serie declararon que la intro había sido hecha con inteligencia artificial. Mucha gente se empezó a quejar, como es que Disney, como es que Marvel está dándole el trabajo a un computador que le puede dar a personas, a humanos. Pero lo que ellos dijeron es que justamente por este tema de la suplantación, de que la serie se trata de que no sabes en quién confiar, no sabes quién es real, quién es humano y quién no, quién es un Skrull, pues decidieron hacer esta movida en la intro. Sin embargo, en los créditos también se pueden ver varias personas que supervisaron a esta inteligencia artificial. Yo, la verdad, sí les compro, sí les creo que lo hicieron por el tema de la suplantación en la serie. Pero pues Disney nos demostrará con el tiempo si es verdad o no que está usando inteligencia artificial. ¿Cómo sé que tú no eres un Skrull? ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Yo amaría tener una inteligencia artificial para que me editara los videos, la verdad. Pero este tema cada vez más tecnológico me hace pensar en las películas de Yo Robot y de Matrix. Me da miedo. Pero bueno, ahora sí pasemos a lo picantico del día. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy... Algunas series de HBO podrían llegar a Netflix. Y es que para nadie es un secreto que desde hace unos años Warner Bros. Discovery ha estado teniendo problemas de dinero. Porque fue Discovery quien compró Warner a AT&T. Y lo que necesitan en este momento es ahorrar, ahorrar y ahorrar. Y como ya se los he dicho muchas veces ha tenido diferentes estrategias como cancelar películas, como sacar de su plataforma series que eran muy famosas y vendérselas a otras plataformas de streaming. Y por eso es que ahora están pensando también venderle a Netflix la licencia para que transmita varias series que han sido famosas en la plataforma como por ejemplo Sex and the City, The Sopranos, Insecure. Estas son negociaciones, cosas que todavía se están hablando. Pero el director de contenido de HBO Max, La Cabeza pues, piensa que el contenido de HBO ya no debe ser exclusivo. Porque justo la compañía está perdiendo plata de regalías que podría estar recibiendo de otros canales o incluso de otras plataformas para poder transmitir sus series. Si ven, lo que quiere Warner Bros. Discovery es pura plata, puras regalías. Se me gusta el dinero. Y es que como no va a estar preocupada la compañía después del fracaso de The Flash. Ustedes sabían mis queridos que a las películas este verano no les ha ido nada bien. Ni a La Sirenita de Disney, ni a Transformers de Paramount, ni a Flash de Warner. Pueden creer que en su primer fin de semana la película debutó con 139 millones de dólares que claro, eso suena a mucha plata. Pero este es un valor menor al que hizo Black Adam en su primer fin de semana. Y se supone que The Flash era una de las películas más esperadas del año. Por eso es que ahí nos preguntamos ¿qué rayos pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? Muchos dicen que esto se debe al mal CGI, a todas las críticas que ha tenido por los malos efectos especiales. También obviamente a las controversias de Ezra Miller. Muchas personas no han querido ir al cine por no verlo a él, no apoyarlo a él. Y también porque mucha gente está cansada del género de superhéroes. La película obtuvo 139 millones en su primer fin de semana y debía obtener en su total recorrido por cines 500 millones de dólares para poder cubrir todos los gastos de producción, los gastos de marketing. Y según las estimaciones no va a lograr la meta. Lo mucho se quedará en los 200 y tantos millones. Y las malas noticias para Warner Bros. Discovery es que después de los resultados en taquilla de The Flash a la compañía le bajaron las acciones en un 2%. Porque es como una especie de escándalo todo este tema de Warner Bros. Discovery. Porque incluso directores de cine tan importantes como Steven Spielberg, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson están preocupados por la compañía. Y es que después del fracaso con el estreno de The Flash están rumorando por ahí que Warner Bros. Discovery estaría dispuesto a vender películas, a comprometer todas sus producciones o incluso vender divisiones de la compañía. Una de las cuales podría ser DC Studios. Hace como una semana David Sasslab, el CEO de Warner Bros. organizó una reunión de emergencia en donde estuvieron incluso estos directores de cine, Steven Spielberg, Martin Scorsese. Y en toda esa reunión se hablaron de varios aspectos, pero sobre todo de Turner Classics. Una división muy importante que tiene Warner donde están las películas clásicas más importantes que son prácticamente las pioneras del cine. Todas esas películas, todo ese género fue el tema de conversación porque hace poco David Sasslab despidió de forma masiva a todo el equipo de esta división, a todo el equipo de Turner Classics. Todos estos directores estaban abogando por una mejor decisión o estaban diciendo que iban a apoyar todos los movimientos para que este canal no muriera, etcétera, etcétera. Pero es que imagínense las decisiones tan importantes que está tomando esta compañía que aparte con todo esto que les estoy contando de Turner Classics, todo lo que ya les he contado repetidas veces de que está vendiendo sus series para que otras plataformas de streaming las tengan, también están vendiendo su música original, la música de todas las películas. Que si cualquier persona les da plata por comprar la música de Batman, la música de Casablanca, pues podría hacerlo. Yo podría comprárselas y tener los derechos y poner esa música en todos mis videos y que nadie más me vuelva a molestar, si me entienden. ¡Qué buena idea! Esa es la magnitud de lo que está pasando en Warner. Todavía a la compañía le quedan varios estrenos en el año, varios de los cuales podrían ser grandes éxitos como por ejemplo Barbie, como por ejemplo Dune Parte 2, como por ejemplo la película de Willy Wonka. Dudo mucho que Blue Beetle y Aquaman sean estrenos importantes después de lo que pasó con Flash. Pero quién sabe si todos estos estrenos van a ser suficientes para solventar esta crisis. La pregunta que yo les voy a hacer a ustedes es si de casualidad Warner Bros Discovery decidiera vender DC Studios para que otra empresa productora tomara el mando, ¿a quién podrían vendérselo? ¿A quién creen que le podría quedar bien el legado de los personajes de DC? Disney yo lo descarto de una porque hay en Estados Unidos unas reglas anti-monopolio que no van a permitir que Disney tenga Marvel y tenga DC Studios al mismo tiempo, así que descartado. Podrían vendérselo tal vez a Paramount, tal vez a Universal. Para mí Universal podría ser como la mejor opción ya que por lo menos en México se conoce que Universal le ayuda muchísimo a Warner a distribuir sus películas. De hecho, cuando ponen películas de Warner en vez de que salga el logo de Warner de primero sale el logo de Universal lo cual era bastante raro para mi vida hasta que entendí por qué. Pero bueno, por favor, en los comentarios déjenme saber ustedes qué piensan de todo esto, quién podría tener el próximo control de Warner. ¿Ustedes creen que van a tomar decisiones tan radicales como Venderdice Studios? Es que sus últimas decisiones han sido bastante radicales. Pero bueno, déjenme saber todo lo que piensan en los comentarios y por favor no olviden dejar su emoji de Planeta Tierra en honor a que pues Universal le ha ayudado bastante a Warner. Gracias por ver este video y ya saben que nos vemos como siempre en el próximo. Adiós. Les voy a confesar que en estos últimos días me ha estado dando tanto sueño, pero de la nada me da sueño y duermo bien, pero me da sueño que me está pasando la vejez. Hola, hola. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Deja el show. Quack. Quack.